Vamos, vamos, vamos. Un mini, un mini, mini de cien. Bono dentro de un bono, mis amigos. ¡No la hicimos! Hola, buena noche, mis amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a agarrar... Vamos a agarrar esta maquinita. Porque estas son las denominaciones. Está muy bien todo eso. Miren el mayor. Aquí en una de estas maquinitas fue que me saqué el mayor. Pero yo sé que está algo alta. Vamos a ver si... Si nos da algo más. A ver, vamos a ver cómo nos da. Bienvenidos a ver este video. Si son nuevos, ojalá se suscriban a nuestro canal. Y esperemos les guste nuestros videos. ¡Adiós! Miren, aquí están los bonos Ay, disculpen, si movemos mucho la maquinita Pero es que no traemos el portatelefono No lo vayas a estar moviendo, eh, así Acomódate bien para que no lo muevas Y así Acomódate bien para que no lo muevas Porque la gente luego dice que no es un problema A ver, a ver esas lunitas Tres, tres lunitas Seis dolaritos Y dos lunitas Vamos, vamos, seis bolitas, queremos seis bolitas Vamos, tres lunitas, tres lunitas Otros, otros, se pasaron Vamos, lunitas, lunitas Ay, bueno, la hicimos, la hicimos A ver, vamos a ver Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, vamos, eh Vamos, vamos Mándeme un suertudo like Mándeme un suertudo like Empezamos Vamos, vamos Ay, queremos esto Esto Vamos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Redpigas, redpigas Ok, ok En una tirada En el que dice un rápido y preciso Preciso 12, 12 Vamos, vamos Vamos a ganar Vamos a ganar alto Vamos a ganar alto Lo hicimos, lo hicimos Lo hicimos Tirada perfecta Tirada perfecta Vamos a ganar Ay, discúlpenme Porque no traigo No traigo mi puerta teléfono A ver, vamos Déjame acomodar Acomódame bien la mesa La silla Perdón La silla Va para acá Ay, discúlpenme Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A ver Dale, dale, dale Vamos, vamos Un mini Un mini Mini de 100 No me peguen La gente no le vamos a que le peguen Vamos, vamos Aquí, pégale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Otra Sálvanos 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 Vamos Otro Ay, ay, ay Bueno, es un bono Dentro de un bono Perfecto 185, eh 185 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Tirada perfecta Nos faltan Nos faltan Nos faltan más Nos faltan cinco Nos faltan siete Perfecto Perfecto Tirada perfecta Saludos cariñosos a todas las personas que nos están mirando Bendiciones saludables y millonarias de mi parte, de mi parte, de parte mía y de salvador Seguimos, seguimos, seguimos Vamos, seguimos, 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 seguimos Vamos, vamos, vamos Más, más, más Ay, ay, ay Más, más, más Ay Ay, ay, ay Me falta ya Vaya Vamos, vamos Ay Más, 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 más. El último, el último. El último y... Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Bueno, algo es algo, mis amigos. ¿Cómo ven ustedes? Aquí parece que ya vamos a recuperarnos de lo que... Nos habían quitado otras maquinitas. Bueno, a ver. Ya se hicieron 300 dólares. Vamos a darle unos tres más... Este... Puchoncitos. Se nos llega a dar algo. Y con eso nos vamos a retirar. Vamos, vamos. Dos. Lo hicimos, lo hicimos. La agarramos nuevamente. Tirada perfecta, tirada perfecta. Ya nos íbamos a retirar, eh. Ya nos íbamos a retirar. Ándale, Salvador. Vamos, 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 vamos. Ay, ay, ay. Ahí se asomó un mini, se asomó un mini. Muy bien, cantidades buenas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, bien, vamos, bien. Vamos. Queremos ese mayor. Está en 10 mil. Vamos, la mano santa. La mano santa, la mano santa. Vamos, al mano, al mano, al mano. Bueno. Tirada perfecta. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Otro 160 dolaritos más. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Por favor, si les gustan nuestros videos, regálenos un like. Suscríbanse a nuestro canal. Yo sé que a mucha gente les gusta porque sí tenemos buenas vistas, pero suscríbanse. Nos faltan suscriptores para que nos sigan distribuyendo nuestros videos en YouTube. Se los agradeceríamos bastante. Y muchas gracias de antemano por ver nuestros videos. Bien, ya hacemos otra vez otras tres tiraditas más para atrás, que se les llaman. A ver. Vamos a ver, otra más. Ay, miren, el mini se otra vez, otra vez. Vamos, bonos, bonos. Bono tras bono, bono tras bono. Pensamos ya irnos, pero no. Aquí estamos con ustedes. Seguimos, seguimos, seguimos en la lucha, seguimos en la lucha, mis amigos. Seguimos, seguimos, parece que este va a ser un video completo. Le hacen lo mismo que yo le hice. A ver, espérate, déjala, déjala que juegue. Ahí va, ahí va, ahí va. Algo, algo. ¡Ah, la hicimos, la hicimos! La hicimos, la hicimos. Bono dentro de un bono, mis amigos. Bono dentro de un bono. A ver, tú tienes mano santa hoy, Salvador. Tienes mano santa. Aquí Salvador está con su mano santa. A ver, vamos, vamos, vamos. Salvanos, salvanos, salvanos. Bueno, algo es algo. Es bono dentro de un bono. Graba todo ese bono, a ver. Muy bien, bono dentro de un bono. Nos faltan cinco bonos, cinco, nos faltan cinco tiraditas más. Cinco, cinco juegos gratis más nos faltan. Cinco juegos más. Estamos jugándole de a cinco dolaritos, de a diez centavitos la denominación. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, mira! Me permiten hacer una... ¡Ay, ay, ay! ¡Ire en el maíz! ¡Ah! Ahí va, ahí va. Esa, esa, esa. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Ya. Bueno, bueno, algo es algo. Miren. Ya tenemos quinientos dolaritos. Estamos con una ganancia de trescientos dolaritos. Vamos a hacerle unas tres más tiradas para atrás. Y ahí nos vamos a retirar. Dos. Como esa nos dio. A ver. Y tres. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por seguirnos en YouTube. Somos de Team Sofie's Party, Sofía y Salvador. Nos vamos a retirar con los quinientos ochenta dolaritos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.